Una voz con valor y verdad Una fe que nos hace triunfar Nuestra única visión Es compartir tu amor y luz Jesús, el camino hacia el cielo Necesito valor, necesito valor Mi enemigo me tentará Necesito valor, necesito valor Con Jesús me quedaré Valor para vencer y enfrentar el mal Valor para vencer y llegar al final Valor para vencer, con Jesús lo voy Valor, luchar, vencer Todo va quedando listo para vivir La música, el mensaje, los seminarios, el liderazgo Además, Wilber Moisés Yo quiero ser como David Que fue tu amigo Y obedecerte como Elías y Moisés La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua de que el viejo hombre Y Grupo Cantares Vuela Vuela Dios te ha dado a las puertas Para remontar tu fe En Él Mi grande vista Él te dio Para que voy Vuelas Vuelas Ver que en medio de las pruebas Él se te ha sido fiel Para que Tan lejos te puedas mover Así que vuela, águila